La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres, yo he puesto cuarenta. Estoy esperando que termine de llegar la conexión para poder entrar a mi directa en vivo que dejé ahí, sí, en el día de hoy y todavía no he podido entrar. Entonces, pues nada, la gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. Estoy, ustedes saben cómo, ¿eh? Vamos a hacer la tarea. Respira profundo. Namaste. Y espera. Sí, sí, porque no puedes hacer nada más. Tengo que esperar. Tengo que esperar. Tengo que esperar. 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 Por Dios. Y estás aquí en el momento en el que estás en una transmisión en vivo y pierdes la señal totalmente, como que tu número resiste y te amaste el internet. Dime, ¿qué sientes? Bueno, siento frustración, siento incomodidad, siento un sinnúmero de cosas que me siento mal. Pero a la vez me digo, namasté, respira profundo. Tengo más de media hora de estar fuera de mi propia directa y no sé qué sucede. Dejé a una persona allá arriba, a tres, pero bueno, a una persona que si Lorenzo me coge, coge esa persona allá arriba, me mata. Y es para que ustedes vean. Bueno, estoy aquí, fuera de las redes sociales, no tengo internet. ¿Y qué vamos a hacer? Ay, vamos a relajar, Larimar. Vamos a relajar porque no se puede hacer nada más. Nada más. Entonces, me digo yo, mulata, mulata, ya yo me enteré que tú dices que yo tengo la narice como nudo de cumbata. Por Dios, ni Nicolás Guillén en estos momentos podrá salvarme de lo que yo me imagino que puede estar sucediendo en internet. ¿Qué sucederá en el momento actual? En el momento actual, déjame ver. 6.47 de la noche del 23 de septiembre del 2021. ¿Qué estará sucediendo en mi directa? Esa es como que la interrogante más grande que tengo en estos momentos sin tener internet, sin tener señal, que coño, que me lo he dicho como más de 40 veces en este espacio de tiempo. ¿Qué estará sucediendo? Y yo tan chismosa, y yo tan curiosa, tan bretera, que quiero saber y no sé. Entonces, para que me quede ahí de constancia. Señores, no piensen que es mentira. Internet. En la República de la Cambia, cualquier cosa puede suceder. Pero, en plena directa, Larimar, que te haya votado más de 5 veces de tu plena directa, de tu directa, el internet es como que vergonzoso, totalmente vergonzoso. Voy a hacer este videíto, lo voy a dejar ahí como mi, mi incomodidad. Mi incomodidad no prematura, porque viene dada desde hace tiempo, a cuando estás trabajando en internet y en un país capitalista, como la República de la Cambia, pierdes la señal. Sí, cómo te sientes, déjamelo saber en tus comentarios, en tus comunicaciones conmigo. Déjame saber cómo te sientes cuando estás realizando algo importante, en el momento exacto, y pierdes la señal. Bueno, pues yo me siento como que, ya se lo he dicho ya, pero bueno, se lo vuelvo a repetir. Yo me siento mal, pero un mal que a la vez digo, respira, respira porque no puedes hacer nada más. Te voy a venir con otra parte, te voy a venir con otra parte para ver si te gusta. ¿Qué estarán diciendo Michael Martínez, Sara Banda y Willy Zabalaba en esa parte de la directa en la que yo no estoy? ¿Se habrá caído mi directa? Es que no sé, no sé. Y es lo que me mortifica, no saber. Por Dios, déjame entrar internet, déjame entrar. ¡Gracias! ¡Gracias!